A la cocina hay que escucharla ¡Échame aceite! ¡Pues yo se lo he hecho! No todo es... No, a mí esa receta de 100 gramos de arroz 250 mililitros de leche de coco ¡No! ¡Aojo! Es que a ti te gusta la leche de coco una jartá Puedes me echarle 250 ¿Qué más da? Si le echa 300 Si a ti lo que te gusta es la leche de coco Y ahora alguien dirá ¡No le echa pimienta el pirulo! Es que a mí me gusta la pimienta ¿Por qué tengo que echarle 0,02 miligramos? ¡No! Si le gusta la pimienta Pues toma pimienta ¿Para qué le gusta la leche de coco? ¡Venga coco! Y ahora Un poquito de pimienta dulce ¿Vamos? ¡Gao! Buenos días gente del mundo Hoy os voy a hacer una receta de cocina Sé que hace tiempo que no la hago Pero hoy tengo la inspiración Tengo el momento He estado investigando una nueva receta De creación propia Anoche se me ocurrió un ingrediente secreto Algo que o le puede quedar muy bien O lo puede estropear bastante Pero bueno Después lo muestro ¡Gao! ¡Gao! Hola ¿Estas son las setas que tienen? Los champiñones Tengo el shiitake ahí A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Me puedes poner un poco variado de cada? Voy a hacer medio kilo de... O cuatro, ¿no? Echame cuatro Que después se queda en nada Se queda en nada Que después las setas se quedan en nada Vale Tenemos las setas Cuatro tipos de setas diferentes Pimiento Cebolla Hostia, tenía que haber cogido Tienes que haber comprado un tomatito Voy a por ello, ¿eh? Me ha faltado tomate Ha venido el seguridad Cuando estaba Cogiendo los de las setas Ha venido el seguridad Y me ha dicho Prueba esas setas con el hibre Súper afrodisíaco Buenísimo, ¿eh? Ya lo tenemos todo Lo primero de todo Voy a poner el delantal Y empezamos Lentejas Setas Pimientos Cebolla Tomate Y pimentón dulce Lo primero que voy a hacer Poner en agua Las lentejas Las lentejas tienen unas propiedades importantes Que es que el que quiere las come Y el que no las deja Por eso nosotros Lentejas Al lío de Montepío Empiezo a cortar Vamos a ver Sin historia La corto así Porque Eso de cortarlo a mi niña Que hay mucha gente que le gusta que esté a mi niña A mí me gusta que la comida se vea Sin emparanoyarlo Un poquito de aceite Ya sabéis que yo soy de trabajar al 5 o al 6 Puesto al 6 para que coja un poco de calor Pero después vamos a trabajar al 5 Vale, sigo cortando cosas Vale, pues he hecho la cebolla y los pimientos Ahí va Las setas me han costado cerca de 5 o'clock Las setas tienen una cara De ponerse a llorar aquí ahora mismo Diréis ¿No lo has echado a ajo? Pues no, no se lo has echado No se lo has echado porque se me ha olvidado Pero se lo voy a echar ahora Un par de dientecitos de ajo Entrarán los puros Y dirán Por el ajo hay que echarlo al principio Porque el aceite Porque eso Tira ahí Tira Eso es mentira La cocina es libre La cocina es creatividad Improvisación La cocina no es un 2-3 Mirad, eh Mirad, eh Espectacular, ¿no? Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdan que... Ahí Voy a ir jugando los tomatitos Una cosa que me gusta a mí Teniendo mi cocinita recogida Yo voy cortando, voy pelando Pero yo voy recogiendo Le voy a echar un poquito más de aceite Porque lo está pidiendo Porque a la cocina A la cocina hay que escucharla ¡Échame aceite! Pues yo se lo he hecho No todo es No, ni esa receta de 100 gramos 100 gramos de arroz 250 mililitros de leche de coco ¡No! ¡A ojo! Que a ti te gusta la leche de coco Una jartada Puedes me echarle 250 ¿Qué más da? Si le echa 300 Si a ti lo que te gusta es la leche de coco Esto está cogiendo su puntito, eh Vale Hay que echar una copita de vino, ¿no? Digo yo, ¿no? Eh, por probarlo Por mojarme los labios ¡Y por brindar! Con la gente del mundo ¡Por nosotros! ¡Viva las lentejas! ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el vino que hasta lo bendice? Oye Se me ha ocurrido una cosa ¿Nos hacemos lo de la nevera? Venga ¡Hola gente del mundo! Estamos ahí preparando esas lentejitas que quitan las tapareras del sentido Y no descarto, y no descarto Deciros antes de ti No, no lo voy a decir Lo voy a decir justo en el momento adecuado Os voy a decir el ingrediente secreto Es algo que nos hace grandes y nos encumbra en el mundo de la cocina O este vídeo pasará a los anales de la historia como el más malo que he hecho Pero bueno ¡Hay que arriesgar! Me miro, que ahí hace unas hartas frío ¡Ay! ¡Mir gente buena del mundo! Van las lentejas, eh Un poquito más de agua Un pelín más Fantástico Asomalo Ahora le voy a echar Golpetón de sal Un poquito de pimienta Y ahora alguien dirá ¡No le echa pimienta el pirulo! Es que a mí me gusta la pimienta ¿Por qué tengo que echarle 0,02 miligramos? ¡No! Me gusta la pimienta pues toma pimienta Igual que a él le gusta la leche de coco O venga coco Y ahora Un poquito de pimentón dulce ¿Vamos? ¡Gau! Brindemos porque salga todo bueno Ha empezado a hervir Y es el momento de tapar ¡Ay! Ahora ¡Uf! ¿Esto qué es? Ahí tiene donde la que está, ¿no? A ver Y ahora en cuanto empiece a hacer ¡Pip, pip, 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 psssss! Lo pongo a 5 Voy a contar Desde que empiece a echar la presión para afuera Voy a contar Unos 18 minutos ¿Que por qué 18? Pues me parece que es un tiempo Me parece a mí que 18 es un nombre muy bonito Porque ya Ya el 18 es como la mayoría de edad de la lenteja ¿Sabes? Entonces ya nos podemos hablar de tú y a tú O la lenteja Te voy a echar un ingrediente que vamos a reventar el mundo de la cocina Porque ya es mayor de edad Y ya está Allí hice unas coles de Bruselas Y le eché unos taquitos de jamón Y las eché con los ajitos y el jamoncito Después le eché los espaguetis Sal, pimienta Y al plato ¡Espectacular! Le rayé una vez que lo serví Le rayé un poquito de parmesano O sea, pellizco en las papilas gustativas Con las coles de Bruselas ¿Vosotros coméis coles de Bruselas? Si os ponéis en plan Compartir el vídeo Comentándolo Dándolo todo Hago un vídeo de las coles de Bruselas Para ustedes, para la gente del mundo Pablo Neruda Me acuerdo mucho de Pablo Neruda Pablo Neruda bebía El vino tinto Echaba una rodaja de naranja Y un golpetón de canela Yo muchas veces lo hago cuando estoy En ese momento inspirado ¡Ay! Empiezo a pitar Dieciocho minutos Y vemos cómo va la cosa Para añadir Nuestro producto secreto Dieciocho minutos Y nos vemos ¡Go! Tened cuidado, ¿eh? Que os voy a echar Que os voy a echar vapor Si no, no se me escucha ¡Y añadimos ingredientes secretos! Vais a decir que estoy chalado Improbable ¡Guau! Pintaca, ¿eh? Mirad que pintaca, ¿eh? ¡Guau! Esto está espectacular Vale, voy a probar Cinco minutos de cocción Se lo doy Emplatamos, comemos ¡Y go! Gente del mundo Pintaca Resultado final Lentejas con seta Ingredientes secretos Anacardos Buen provecho Si os gustan mis videos Si os gustan mis videos ¡Lo sabéis! Suscribiros Compartid Contra más seamos Mejor ¡Go! ¡Mu! ¡Goo! ou